No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie, voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Con verani yo nunca fui muy listo, tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy listo, pero yo tengo personalidad. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Yo nunca fui muy listo, tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Exclusivo. María Dosorias. Suscribite. Soy el que prende y apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Aquí de la Cruz del Sur. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren Hola Estoy mirando como estos viejos ilusiones, buscando la muralla se hace claridad Pero como el amor del cielo, pero como el amor del cielo, no voy a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que hablé de lo que amaré Estoy mirando como estos viejos ilusiones, como el amor del cielo, no voy a desaparecer, desaparecer Echa el cuerpo, para ganar el 10 Estoy mirando como estos viejos ilusiones, como el amor del cielo, no voy a desaparecer Estoy mirando como estos viejos ilusiones, buscando la muralla se hace claridad Pero como el amor del cielo, pero como el amor del cielo, no voy a desaparecer, desaparecer Exclusivo, María Notoria, sus revistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!